Se está iniciando. Se quieren así como que podemos esperar cinco segundos y inician ahora. Bueno, hola y buenas tardes. ¿Qué tal? Soy David Pater, director de la oficina México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll. La Fundación Böll es una fundación política alemana, una fundación verde, lo que para nosotros significa un compromiso con la transformación social ecológica de la economía política y de la sociedad, defensa de los territorios, un compromiso también con la democracia y los derechos humanos en todos los aspectos y con la igualdad de género. Yo quiero dar la bienvenida a todos y todas ustedes a lo que es el primer café político de la Hall en el año de 2021. Nuestros cafés políticos deberían de ser como fueron en otros tiempos, con café de verdad, con pasteles ricos de verdad en nuestra oficina y se entiende como un espacio protegido de debate para nuestros contrapartes y nuestros y nuestros aliados en primer lugar. Pero en algunas ocasiones, cuando el tema nos parece de particular gran interés, como hoy, abrimos para un público más general en lo que es hoy, 9 de febrero, el Día Internacional de la Internet Segura. Bueno, quiero dar una bienvenida muy especial a nuestras debatiduras de hoy, Estrella, Soría y Alex Arguelles, con quienes hoy vamos a discutir sobre el estado de nuestros derechos digitales ante el arrollador avance de las libertades de las empresas digitales y el creciente control corporativos sobre nuestra información, ¿no? El Día Internacional de la Internet Segura, 9 de febrero, hoy, fue originalmente propuesto por la Unión Europea y se celebra desde 2004 con el objetivo de llamar la atención sobre el uso, y así dice, responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología digital. El Día llama a todas las partes involucradas a contribuir a hacer del Internet un lugar mejor y más seguro, en especial para niñas, niños y jóvenes. Yo me acuerdo muy bien cómo en la Fundación Bell celebramos hace 10 años la llamada Primavera Árabe, y en particular el papel, si así estábamos convencidos, democratizador, libertador, igualitario de la Internet y de las redes sociales, ¿no? Una actitud de soberana ingenuidad, como vinimos a percibir de manera dolorosa en los años siguientes. Hoy, en un contexto de acelerada digitalización, el lema elegido para el Día de Internet Segura en 2021, más conectados, más seguros, nos lleva a plantearnos distintas cuestiones. La primera fue el propio lenguaje utilizado, ¿no?, por sus convocantes, más conectados, más seguros, puros términos masculinos. En el momento en el que más que nunca es necesario reflexionar y problematizar las diferencias para mujeres, hombres y para las personas no binarias en el acceso y el uso de las tecnologías, así como en sus consecuencias, por ejemplo, de violencia en línea. Otra pregunta que expresamos en los signos de interrogación que añadimos al slogan, en el título de nuestro evento, es si realmente en este incremento de canales y plataformas digitales en las que nos movemos, podemos sentirnos más seguros y seguras. En las últimas semanas hemos sido testigos y partícipes, perdón, en alguna medida de una migración masiva de WhatsApp hacia Telegram, Signal u otras opciones más oscuras, inducida por una actualización de los términos de uso que principalmente formalizaría el intercambio de datos de WhatsApp con Facebook e Instagram, tras su aprovechamiento comercial, ¿no? Recientemente vimos como el hombre entonces más poderoso del mundo fue silenciado por las empresas en una medida que algunos o muchos llevábamos más de cuatro años deseando, pero que por otro lado hace sonar las alertas en términos del nivel de control y dirección que estas grandes empresas tecnológicas digitales tienen sobre el debate público. Entonces, ¿cuál es el estado de nuestros derechos digitales? ¿Estamos poniendo atención en los aspectos que realmente importan o simplemente vamos montándonos al tren mientras las redes y los medios digitales conducen nuestras interacciones y determinan nuestros mecanismos de intercambio y consumo? ¿Qué podemos hacer para defender nuestro derecho a la privacidad y la autodeterminación? Estas son las preguntas, algunas de las preguntas que nos orientarán hoy. Tengo ahora el gusto de presentarles rápidamente a nuestras invitadas. Al hacerlo, digo rápidamente, porque al hacerlo atiendo a la invitación que ellas nos hicieron a, como dijeron, derrocar la media hora de currículum vite para habilitar nuestras propias voces. Entonces, en la debida brevedad, reconociendo mucho y el honor que significa para nosotros tenerlas, tener a ustedes aquí. Primero, Estrella, Soria, Estrella, Soria ha formado parte de laboratorios de experimentación en tecnologías libres y abiertas. Tiene su formación en la comunicación y la política con especialidad en derechos humanos para periodistas. Luego, se ha desarrollado como consultora independiente para la gestión y protección de la información. Los ejes de trabajo en espacios de formación y autoformación han sido los archivos, la producción de sentidos y la memoria, donde la tecnología es un asunto muy importante, pero nunca el más urgente. Alejandra Agüeles es tecnóloga y licenciada en comunicación. También es integrante de Ciberseguras. Actualmente participa en el Programa sobre Tecnología y Sociedad de la Fundación Mozilla, abordando los efectos psicosociales de la violencia política que se ejerce a través de las tecnologías en México. Desde el 2013, colabora en iniciativas internacionales en torno a la libertad de expresión, inclusión digital, privacidad, género y tecnología. Realizando procesos de incidencia y análisis sobre derechos digitales en América Latina. Además, facilita talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para personas periodistas, comunicadoras y activistas en la región. Bueno, como saben, el tema de las libertades y peligros digitales es literalmente inmenso. Para que no nos perdamos en las próximas horas y media, dos horas, tenemos tiempo hasta las seis de la tarde, tenemos un moderador informado y experiencia que nos va a orientar, guiar y organizar el debate. Y con eso, paso la palabra a Rodolfo Aguirre, que es nuestro coordinador de programas de democracia y derechos humanos en la Fundación PEL aquí en México. Adelanto, Rodolfo, y muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias. de videollamada, como queramos llamarle, lanzarnos a muchísima gente al teletrabajo, pero también los temas de la agenda pública, como lo que ya mencionó Gade, el tema de las redes sociales, un debate intenso, seguridad contra privacidad, en fin, creo que es un contexto muy, muy propicio para ello. Y yo quisiera iniciar con lo que ya mencionó Gade, en la misma enunciación del tema de este año, que es más conectado, más seguro, tienes un trasfondo sobre una concepción y una práctica de la tecnología desde la visión masculina. Y quizás me gustaría comenzar con eso. ¿Ustedes cómo ven este asunto de la tecnología como un uso predominante masculino, predominante de hombres? ¿Y quién de las dos quiere comenzar? Decías que tú, tú, yo creí que todavía levantaron la mano, Estrella, entonces... No, Alex me leyó la... me leyó los labios. Me leyó los labios. Alex. Sí, respondiendo como justo a esta provocación de Estrella, creo que es bien interesante la forma en la que plantean esta parte de... Como justo empezó como con un eslogan y ahora estamos hablando de llevar esta reflexión más a fondo, y pensar también en los sesgos que vienen cuando hablamos de las tecnologías, pero estos sesgos no son gratuitos. Estos sesgos de cómo percibimos las tecnologías como un poco desconocidas, como un poco... También en esta mistificación que le hemos hecho históricamente a estas tecnologías, también tiene que ver con cómo se diseñan y desde dónde se diseñan, o sea, desde dónde nos llegan. Y obviamente, pues muchas de estas tecnologías se producen... Bueno, es muy interesante porque se diseñan y se proponen desde el norte global, por ejemplo. Realmente se arman y se producen como ya a nivel armatoste en lugares más precarizados. Pensemos, por ejemplo, en las maquilas de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero, algo que se hace muy interesante volviendo a este sesgo de género, es pensar que muchas veces incluso cuando se piensa en quienes utilizan las tecnologías, se hace esa idea del usuario universal. Y justo este usuario universal casi siempre habla inglés, tiene cierta escolaridad, tiene cierta edad, y probablemente sea un hombre blanco, ¿no? Entonces es bien interesante como justo empezar ahí a abordar chance, no tanto desde esta parte únicamente técnica o únicamente legal, sino más bien en la parte humana, de a qué humanos, humanas, humanes nos referimos cuando pensamos en estos usuarios. ¿Son realmente esos usuarios? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus matices? ¿Cuáles son sus diversidades? Incluso pensando muchas veces aquí, perdón si voy por las ramas, pero en esta cuestión de la diversidad de la inclusión lingüística. Hay personas que incluso, pues no sé, pensemos en los temas también de la debilidad visual o otra serie de cuestiones que también hacen difícil que este acceso que supuestamente brindan las tecnologías, y por lo cual pareciera que ya tenemos estas respuestas súper tecnooptimistas, pueden verse un poco fragmentadas o pueden realmente no llevarse a cabo si contempláramos realmente la diversidad que implica el tener acceso a estas tecnologías, ¿no? Antes de convertirnos en usuarias, porque justo para ser una usuaria debes tener acceso. Entonces, ¿qué implica ese acceso? ¿Es el mismo acceso al que tienen las personas del norte global, al que tenemos aquí en México, por ejemplo, o en otras distintas latitudes de América Latina o el sur global? Entonces siento que desde ahí podríamos empezar a hacer las provocaciones. ¿Qué opinas, Esther? O de los sures, también pensaba, ¿no? Ahora que lo mencionas, sí, nuestro sur es como el más cercano, ¿no? El que pensamos, el que reconocemos. Pero pensaba en los sures y en diferentes geografías. Y retomando un poco la cuestión que mencionabas, Alex, sobre cómo se diseña, para quién se diseña la tecnología. La prueba en ácido la hemos tenido el último año, por ejemplo, ¿no? Las personas que podemos estar conectadas, sosteniendo los cafés, teniendo nuestras clases, sosteniendo el trabajo con las demás tareas y combinándolas con las demás tareas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Incluso, nosotras. O sea, ¿quiénes hacen y dan seguimiento a estos temas? Pocas son madres, por ejemplo, ¿no? Ya dejando atrás un poco los sures. Este, pocas de nosotras son mamás, ¿no? Que pueden dedicarse a esto, al otro, a aquello. Pocas tenemos varios dispositivos para acceder. ¿Qué implica, no? Un poco ahí como tratando de, quizá no irme por las ramas, sino por cuestiones tangibles que estamos reconociendo. Y, bueno, pues la cantidad, por ejemplo, de estudiantes en la UNAM, no vayamos muy lejos, que está desertando por no tener posibilidad de seguir sus estudios, por conectividad, por dispositivos electrónicos, por lo costoso que pudiera resultar seguir estudiando. Y uno pensaría en comparación con tu pasaje, la comida, para asistir a la escuela y tal, uno pensaría que los gastos, pues que son más o menos iguales, ¿no? O saldría a cuenta o no. Pero hemos visto, tristemente, la cantidad de personas que han desertado. Entonces, sin duda, ¿quién es o para quién se diseña la tecnología? Quisiera retomar parte de la idea que mencionabas, Alex, porque la tecnología, si bien en su momento la ciencia fue la gran, digamos, el centro, la base, la fundamentación del objetivo y tal, poco a poco, ¿en qué momento se convirtió también la técnica y la tecnología en esta autoridad, en esta figura de autoridad que va habilitando y deshabilitando discursos, prácticas, va instalando lógicas de cómo vamos nosotros investigando, de cómo vamos reconociendo, de cómo vamos teniendo una relación con la tecnología, de dónde viene. Y lo digo así con mucho entusiasmo porque reconozco en el diseño también los posibles cambios. Un poco ya para regresar e irnos sobre el tema de hoy, si más conectadas, más seguras o qué poder hacer ante la vorágine en la que nos encontramos, donde percibimos que tenemos poca posibilidad de elegir, justamente por este aplastante control por parte de las empresas privadas. Entonces, bueno, pues vamos a ir desmenuzando poco a poco, no sé por dónde, pero hoy me encantó que lo hayas. Ya tocaste dos puntos centrales del debate, ¿no? Por un lado, el acceso a la tecnología y estando de acuerdo en que todo mundo plantea la reducción de la brecha digital como un herramienta, un mecanismo para que la gente esté más conectada, habilitar derechos y todo eso. Pero por otro lado, parece precisamente que la tecnología, que el acceso a la tecnología mágicamente te va a dar ese empoderamiento y que vas a poder habilitar derechos y todo eso, ¿no? Simplemente porque la tienes. Cuando hay todo un proceso que debe pasar entre simplemente tener tu dispositivo o tu internet, por lo largo del internet, y lo que puedes hacer o lo que estás haciendo dentro de eso que es el internet, ¿no? Y me gustaría justamente plantear eso. Eso, digamos, si nos vamos a hace 25 años como se planteó o como se veía el internet que era un espacio descentralizado, un sistema abierto, libre para el intercambio de conocimientos y todo eso, está muy, muy lejos de lo que es actualmente. Y solo para aclarar, internet más que plataformas y redes sociales. Y me gustaría también que nos digan un poco, ¿qué es hoy internet? Qué buena que la planteas así, porque hace 25 años, posiblemente tú y yo nos acordamos, pero posiblemente Alex, ¿no? Te diría, hace 25 años que está allá. No estoy balconeando, pero sí. No, yo me estoy balconeando, ¿eh? Me estoy balconeando sola. Pero, pero ahí me, sin querer ahí ajustar el orden de las, de los oradores, pero me encantaría saber, ¿hace 25 años en qué estabas, Alex? 25 años, básicamente estaba muy interesada en el tema de aprender a controlar mis funciones motrices porque tenía cuatro años, entonces, pero, o sea, no sé, se me hace bien bonita también esta provocación porque justo es bien interesante pensar qué es internet ahora porque también eso habla de los diferentes enfoques con los que entramos a estos temas. O sea, pienso, por ejemplo, para las personas que lo analizan desde el tema legal, internet puede ser un dolor de cabeza extremo, más ahora con todo lo que está pasando con Monreal y todas estas cuestiones, pero para las personas que lo trabajan desde el nivel técnico, puede ser esta cuestión de los cables, para las personas que desde las comunidades autónomas están incorporando estas tecnologías a sus comunidades como medios de acceso a la información pero también libertad de expresión, puede ser una cuestión de apuestas políticas. Para mí, como chance estudiante de comunicación en la Ciudad de México, yo veo internet y yo pienso como, claro, internet es una herramienta, internet es algo de lo que se habla en la Constitución desde 2014, que eso ya es como más, donde sí estaba más activa, pues, sobre el tema siguiente. Pero era como, claro, o sea, para mí fue muy interesante entender que en 2014 el acceso a internet se contempla como, se empieza a contemplar como un derecho en la Constitución mexicana. Entonces yo desde ahí me empiezo a preguntar como, bueno, ok, pero ¿por qué es tan importante el acceso a internet, no? Entonces más que responder a qué es internet en cuanto a definiciones técnicas, legales o este tema, creo que también pasa algo muy importante en cuanto a la resignificación que damos de estas cuestiones, como que tiene que ver también con la apropiación de las tecnologías. O sea, yo pienso que para muchas personas internet ha sido una posibilidad de aprender, internet ha sido incluso una posibilidad de conectar con otras comunidades, una posibilidad de descubrir cuál es su identidad, una posibilidad incluso de manifestar esta identidad cuando vives en contextos tan conservadores y represores que no tienes posibilidad de expresarte o de experimentar con estas cuestiones de la identidad, ¿no? Pero también creo que internet ha sido un espacio de encuentro muy valioso, sobre todo en estos temas que tienen que ver con defensa de derechos humanos o en general con apuestas políticas, porque nos permite también aprender, nos permite acercarnos a otros temas, nos permite, pues, chance de contrastar nuestras opiniones con otras perspectivas. Y esa parte, para mí, sin definir como per se que es internet, es lo que hace valioso internet, como espacio de encuentro, como espacio de provocaciones, como un puente de acceso a diferentes plataformas, como que justamente van permitiendo que puedas tener acceso a otra información, o incluso a que tú vayas decidiendo cuál es la perspectiva que quieres tener sobre este mundo tan, pero tan complejo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Estrella? Que hace 25 años, a ver si me, a ver si me, a ver si logro comentar de qué iba a ser, tampoco es que era la ilusión, porque era cuando disputabas en la casa la posibilidad de conectarte con el teléfono, o sea, de tomarte unas horitas en la casa para conectarte, ¿no? E interrumpir, entonces, eso es un logro para mí, ya. Poder empezar a entender cómo, y aprender cómo enviar correos electrónicos, cómo se le mueve aquí, cómo se le mueve allá, cómo vamos aprendiendo, ¿no? O sea, realmente nadie nos vino a decir mucho, nos fuimos aprendiendo en el error y en el intento, muchas veces perdiendo información valiosa, tu propia información, pero sin ningún tipo de, a ver, no tenía esta misma sensación que tengo hoy, no la tenía de riesgo de mi información, ni mis datos personales, ni los datos de mi familia, ni de mi conexión, ¿no? Entonces, la posibilidad, después de unos años, cinco o seis, por ahí, cuando ya mis actividades empezaron a generar, bueno, yo empecé a hacer, a ayudar en producción, en Radio Universidad, y la posibilidad de conectarte con otras personas sin que te pudieras identificar realmente como hombre o mujer, sino simplemente como alguien que tenía el poder, ¿no? De conectarte a una máquina y de poder acceder a ciertos contenidos, o incluso de conversar temas y de estar conociendo gente en otros lugares, y mal, ¿no? Rápidamente surgió la posibilidad de distribuir contenidos, era un momento, era una joven, mi primera juventud, hombre, que activa tremenda. Entonces, la posibilidad de organizarse, no voy a olvidar, ese espacio de libertad, de distribución de información, de publicación libre de la información, en un momento en donde ubicaba yo como la información, como el paradigma de la información es acción, ¿no? Entonces, uno decía, es que hay que moverse, hay que hacer saber en el otro lado que está pasando, no, la gente no lo va a permitir, o sea, no puede ser que esto se sepa y que la gente se quede como si nada. Entonces, eso fue para mí la internet, ¿no? La posibilidad de distribuir contenidos y de acceder a contenidos, y fue muy importante e interesante en su momento, algo que todavía puedo considerar que el internet es muy grande y que todavía hay muchos lugares en donde hay posibilidad de acceder y distribuir la información de forma no tan controlada como hoy en día parece ser a través de estas empresas dominantes, ¿no? Entonces, yo lo veo así, o sea, internet sí que fue una promesa, yo sí la compré completita, la compré la moto, este, ¿no? Doble entrada, aparte para mis amigos, los convencí, era una convencida de que podía ser una gran oportunidad de democratizar las voces, de participar, de participación política, de generar organización, y yo creo que, yo creo que en momentos lo vivimos, que fue una emergencia temporal y no lo veo con nostalgia, sino todavía como posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que el tejido de empresas que sostienen muchos de los servicios también aprenden rápido, ¿no? Y la posibilidad que tienen o el potencial que tienen algunas de sus herramientas fueron rápidamente cooptadas. Entonces, bueno, ¿esto pasa? ¿No? Tampoco vamos a llorar por eso, pero habría que reconocer de dónde son esos intereses, cómo se fue tejiendo estas condiciones de uso de esas herramientas que nos dejaron poco a poco sin libertad. Entonces, yo creo que a la vuelta las consecuencias las vivimos de forma muy dura, porque personas periodistas que trabajan haciendo su labor, sus labores en nuestro país, fue complejo, ¿no? O sea, fue complejo saber que efectivamente no solo por las empresas privadas, sino de muchas maneras se podía llegar a la privacidad, a la integridad de las personas que hacen un trabajo necesario en este tipo de sociedad, ni siquiera, ¿no? O sea, de informar. Entonces, bueno, pues así más o menos lo veo yo. No sé, ahora se lo paso a Rodolfo para que nos comenten. Yo creo que se han planteado muy bien las bondades de las posibilidades que da todo este ecosistema complejo y eso está muy bien. Pero no solo es eso. Y tú ya tocaste algunos de los aspectos que son el otro lado de la moneda, ¿no? Como cualquier tecnología no solo tiene bondades, también tiene riesgos y los riesgos se han acrecentado al pasar los años. Y como dices, también ese aprendizaje tecnológico, pero también de estrategias, del uso de ciertas herramientas, ha sido apropiado por muchas personas. Y entonces ahora tenemos, por un lado, toda esa posibilidad de seguir todavía compartiendo, haciendo denuncias, haciendo campañas. Todo eso existe, pero existe mucho más. Y justo volviendo al tema, el problema, uno de los problemas de hoy es la seguridad, la seguridad del internet. Y ahí también hay que tocar la diferenciación también que puede existir entre los riesgos que implican para un hombre, para una mujer, estar expuesto y todo lo que trae también. Por ejemplo, el anonimato es una, puede ser algo muy bueno si tú estás denunciando, pero si estás yendo a posar la violencia en línea de forma anónima, pues entonces tienes ahí un problema de cómo manejar esto. Entonces, me gustaría también entrarle un poco ya al tema de la seguridad hoy. La seguridad. ¿Cómo? Es que yo quería también como resonar un poco con lo que recién mencionaba Estre, antes de pasar este tema, porque para mí, y justo cuando tocan anonimato, se conectan varias cosas. No me toquen ese tema. Entonces, por ahora, démosle un pequeño paréntesis anonimato, pero algo que se me hizo bien claro de lo que recién decía Estre, también tiene que ver con justo esta parte de cómo fue evolucionando este aprendizaje en torno a las posibilidades que habilitaba Internet y cómo de repente hubo un quiebre que hizo que de pronto esta parte en la que, claro, varias personas vamos a aprender a distribuir esa información, también como a manejar esta información y chance de replicarlo o lo que sea, es algo que de cierta forma también las empresas empezaron a ver ahí el potencial. Entonces, siento que hubo un punto en el que empezó a hacerse como una decisión entre esta cosa de, claro, todas las personas seamos usuarias de Internet y empezar a vender ciertas posibilidades de Internet como servicios. Entonces, ya había ahí como un tema de poder muy importante. Luego, por ejemplo, ahora aquí voy a echar un poco de mi cosecha, lo siento mucho, pero justo hablando de repente de cómo los gobiernos también entienden el poder de estas tecnologías y hacen alianzas con estas empresas, hablamos de nueva cuenta de cómo el poder se concentra en ciertos actores que ya sabemos que son poderosos, pero entonces ante este poder que concentran, las personas terminamos de cierta forma con menos espacios para seguir produciendo estos intercambios, informarnos mejor e incluso, más bien, poder actuar de manera organizada para hacer frente o hacer un contrapeso a estos poderes que van generando que por un lado se desincentive la participación en ciertos espacios democráticos o incluso que se hagan simulaciones rarísimas como lo que hemos visto ahora de estos programas que están básicamente 100% basados en tecnologías que tienen que ver con desarrollo social en México y de repente te pones a pensar como realmente cuántas personas tienen acceso a internet en México, qué implica, por ejemplo, hacer que personas de la tercera edad tengan que registrarse a través de páginas de internet cuando estas personas probablemente no peden estas tecnologías y el gobierno produce esto como si fuera un programa estrella para que todas las personas puedan tener como este acceso de manera más fácil. Entonces, esa clase de sesgos que de verdad a mí me gustaría apelar a la ingenuidad y a veramos espacios de diálogo pero de repente cuando veo la renuencia por parte de las personas que representan al Estado de participar en estos espacios de diálogo, de informarse, de reconocer que les hace falta como probablemente consultar a personas que trabajen más estos temas y promueven de pronto estas medidas que parecen y que son demasiado buenas para ser ciertas es un poco grave, ¿no? De nuevo apelar a esta posibilidad de ingenuidad nada más cuando claramente es una cuestión de poder que termina recayendo en quienes son los que se benefician de que de pronto un montón de personas no tengan acceso a estos programas de salud. ¿De dónde surgen estas posibilidades de que de repente en vez de hacer una consulta pública para ver si es necesario crear una nueva red social en lugar de destinar más fondos a la investigación científica por ejemplo y abrir los resultados de estas investigaciones? De pronto vemos que lamentablemente en estos espacios donde se toman las decisiones quienes ocupan estos diálogos son las personas del gobierno y representantes de empresas y a la sociedad civil nunca se le consulta. Entonces siento que justo volver a esto que decía Estre de pensar cómo Internet en algún momento fue como esta también posibilidad de poder intercambiar información sin intermediarios hasta cierto punto o incluso de provocar que más personas utilizaran estas herramientas para expresar sus puntos de vista incluso confrontar puntos de vista que eso me parece muy bueno y que de repente siento que hemos perdido la capacidad de incluso conversar a pesar de disentir en muchos aspectos pero creo que justo o sea no quería perder como esas provocaciones que ya había saltado Estre porque me parece muy interesante incluso para pensar lo que significa seguridad o sea para entender qué significa seguridad tenemos que saber qué significa utilizar las herramientas que usamos y si ni siquiera las empresas nos pueden ofrecer de forma clara y concisa no con estos mamotretos enormes que nos tardaría meses leer cuando nos piden que aceptemos sus términos y condiciones de repente creo que ese concepto de seguridad se hace muy muy manipulador se convierte casi que en un eufemismo porque si no tenemos las herramientas necesarias o los espacios para entender qué significa seguridad en nuestros propios términos pues está raro que de repente alguien venga a ofrecernos una seguridad como en estas cosas de uno para todos o esto ya alguien más lo decidió sin tomar en cuenta todas estas voces diversas o incluso lo que hablaba hace un ratito de repente alguien nos impone que seguridad es instalar un montón de cámaras de vigilancia en el espacio público cuando de pronto el gobierno sigue filtrando bases de datos personales desde los partidos políticos y las instituciones entonces yo personalmente preferiría que seguridad fuera protección de mis datos personales a que me instalaran cinco cámaras de vigilancia alrededor de mi casa pero cada quien cuando cuando hemos llevado este tema de seguridad no sé en encuentros igual en cafés con amigas digo con amigas porque de pronto sí que se ha generado justo el espacio de cuál es qué es lo que entendemos por seguridad y se ha dado de manera fortuita hay veces que sí nos hemos citado para hablar expresamente de estas cosas que eventualmente siempre decimos luego nos aventamos un café y seguimos platicando de esto pues ha llegado el momento empezamos a desmembrar cómo se nos ha vendido seguridad cómo se ha instalado el imaginario colectivo de la seguridad pensemos querido radioescucha ya empezaba así como querido radioescucha querida persona que se encuentra a qué les suena seguridad qué es lo primero que se les viene a la mente es un ejercicio que incluso ya hemos sistematizado un poco más junto con Alex hacer esta pregunta qué es protección y tal y entre las chicas no es casual que algunas de las cosas que se nos vienen a la mente cuando decimos seguridad es control limitación porque en nombre de la seguridad pues si usted se queda ahí usted no me sale usted no se va sin ir no le toque a ese teclado no te vayas no andes de noche no vayas sola no uses esta ropa porque tal y tal no lo digas porque si no se vuelve un abanico de limitaciones que muchas veces han socavado parte del potencial que se tiene incluso para autoaprender para hacer en este mundo suena muy así exagerado pero cuando lo vemos y les invito a hacer el ejercicio o sea cuál ha sido la qué discurso está detrás de la seguridad inicio con eso porque después como sociedad podemos hacerlo ya a ver sociedad en Ciudad de México perdón perdón el localismo pero situémoslo ¿no? ¿cuál es la seguridad? y nos vendrá a la mente un montón de cosas ¿no? si seguridad pues este queremos más seguridad ¿se acuerdan de los movimientos que han salido a pedir más seguridad? carajo a mí hasta me chilla el ojo cuando lo pienso porque generalmente son grupos con todo respeto o personas que de pronto la seguridad pues implica exactamente el control o sobreponer algún tipo de libertad o derechos sobre nosotros sea por el aborto sea por el tal los vinculo disculpe pero los vinculo como en momentos especiales la guerra por la seguridad tenemos historias como país como pueblos complejas en torno al tema de seguridad y el tema de seguridad en entornos digitales no es tan diferente realmente han ido reduciéndose las libertades e incluso el ejercicio de derechos pensando o entendiendo el ejercicio de derechos de derechos humanos como como esta lucha de movimientos sociales lucha de pueblos que han logrado esto y que han logrado que se reconozcan ciertas libertades en constituciones en reglamentos etcétera cuando vemos que que lo que ha logrado el discurso también en entornos digitales es limitar el ejercicio de las libertades por ejemplo ¿no? así como hace rato se mencionaba sobre sobre el anonimato sí sobre los potenciales y no pero otra cosa muy distinta es cuando lo empiezas a criminalizar que lejos de reivindicarlo como una libertad como una libertad con la que pueden contar se pueden ejercer libertades como la difusión de información como la difusión de información pública subrayo entre otras pues lo vemos de pronto en tensión ¿no? ahí para no para no alargarme en la idea pero sí me lo mencionaba desde antes de empezar yo creo que es muy importante ubicar qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos seguridad porque muchas veces te pueden mandar ¿no? seguridad y te mandan más policía y resulta que en algunos pueblos mandar más policía de pronto son más incidentes de tipo sexual ¿no? o sea por agresiones sexuales etcétera entonces sí sí que lo reconozco y ya entrándole en materia entre nosotras me recuerdo lo voy a contar con emoción porque así fue el año pasado en movilizaciones de mujeres en la Ciudad de México pues quienes desde hace un buen rato estamos tratando de visibilizar el tema de feminicidio y violencia contra nosotras en las calles o en diferentes entornos en la vida y a mí me pareció que yo ubico históricamente un momento especial porque pues imagínense que estas movilizaciones se dieron a raíz de una violación de policías a a dos jóvenes ¿no? entonces en lugar de pedir ¿no? si eso piensas que es que es seguridad de pedir seguridad y pedir la ayuda de más policía y que esa policía haya sido la misma que perpetró violencia contra ellas contra las mujeres pues generó una reacción y discursivamente ya no se pide seguridad en las calles tampoco se pide seguridad en entornos digitales porque poco se ha logrado hacer decían quien me cuida es mi amiga y empieza a generarse como una a mí me parece a generarse otro tipo de tejido en donde la seguridad o lo que se pensaba ¿no? de manera positiva ¿no? afirmativamente empieza a tejerse y a reconocerse en otros vínculos en entornos lo menciono porque en entornos digitales ocurre muchas veces la misma dinámica ¿no? en lugar de solicitar ayuda protección ¿no? hay instancias las empresas que tal policía muchas veces de quien se cuenta muchísimo más ayuda y potencial para visibilizar algún tipo de problemática es en las redes sociales presenciales o en las redes sociales colaborativas es un tejido que está por allí y que no voy a desvelar esta tarde perdón pero que está funcionando y que está ahí y que a mí me parece que son de esas alternativas de las cuales podemos estar pensando como ¿qué hacer ante esto? es como de mirar un poco más lo que está sucediendo realmente están sucediendo cosas que están en los márgenes de todo el dominio de las empresas y del control de potencial control también de los gobiernos y definitivamente la discusión que existe en la sociedad sobre esta tensión entre seguridad y libertad también se traslada con sus matices al ámbito digital y también de repente parece que para problemas de seguridad existe una solución tecnológica y creo yo que puede ser una herramienta pero no es una solución y pongo un ejemplo que seguramente les ha tocado cuando por ejemplo en Uber de todos los casos que ha habido ya de agresiones a mujeres lo que hicieron fue poner un botoncito para que las mujeres pudieran no sé llamar etcétera no sé disculpa si pronuncio mal jibile de grupo asir quisiera preguntarles a los panelistas cómo combatir la infodemia la desinformación que se da en redes sociales que mal informan a la propia población en este rubro será necesario legislar pero es el tema que ya está ahí ahora en la agenda y dice otra pregunta cómo protegerse de aquellas personas que quieren robar información a los cibernautas a los cibernautas perdón no alcancé a escuchar esta segunda pregunta dice cómo protegerse de aquellas personas que quieren robar información a los cibernautas Alex pues a mí justamente pensando en estas cuestiones de qué significa seguridad para quién y al final qué bonito que se signifique seguridad tantas cosas para tantas personas pero quién termina decidiendo cuáles son las medidas que se aprueban como medidas de seguridad y cuáles no siento que algo muy similar pasa con este tema de la infodemia que preguntaba Guillermo a mí se me hace muy interesante justo por ejemplo toda la regulación que está pasando que está discutiendo ahora en México a propósito de las propuestas del senador Monreal respecto a estas cosas de los temas que habría que censurar o no quién censura y quién decide cómo censurar y siento que va muy ligada a esta parte de la infodemia porque bien o mal tiene que ver con decidir sobre los contenidos que se comparten a través de las redes sociales que no son todo internet pero para muchas personas incluso esta parte para muchas personas en México el acceso a internet es tan costoso que de repente tienen que elegir entre tener acceso a internet en sus hogares o tener acceso a una línea de teléfono celular y muchas veces termina siendo como la respuesta más obvia irse por una línea de teléfono celular porque eso permite tener como comunicaciones más expeditas con las personas a diferencia de tener como nada más una línea telefónica en tu casa o solo internet en tu casa y dentro de este tema del acceso a internet cuando es a través de vía celular pues tienes que contratar esta línea con un proveedor de servicios ¿no? un proveedor de telefonía móvil y ya que en México el IFT se ha tardado pues creo que ya más de seis años ¿no? en ofrecer una regulación sobre la neutralidad de la red muchas de las empresas que ofrecen este tipo de servicios han empezado a comercializar en torno a una cuestión que se llama en inglés Zero Rating no sabría cuál sería la traducción precisa en español pero básicamente lo que va a decir Zero Rating es que estas empresas de telefonía te pueden ofrecer el uso de ciertas aplicaciones aparentemente gratuito entonces para muchas personas en México va esto no es así de simple pero un poco esta es la sensación que existe ¿no? el internet en México si tú contratas un servicio de internet para tu casa cuesta pero si tú estás pagando una renta de telefonía móvil celular de repente ciertas redes sociales son gratis entonces estas redes sociales que son gratis son Whatsapp Facebook Twitter en algunos casos Instagram en algunos casos Uber que bueno Uber no es una red social propiamente pero es una de las aplicaciones que dentro de este paquete de Zero Rating se ofrecen de manera gratuita y estos paquetes existen para que las empresas compitan entre ellas ofreciendo como otros servicios que las diferencien en el mercado bla 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 así funciona el libre mercado en fin pero finalmente las personas piensan que tienes acceso a internet a través de estas plataformas pero realmente solo están teniendo acceso a lo que se comparte a través de estas plataformas no es realmente acceso a internet pero es gratis y a veces o sea la realidad es tan compleja que si esos son los únicos medios a los que tienes acceso probablemente son los únicos espacios donde vas a tener también acceso a informaciones diversas u opiniones diversas cuando entra este tema de la infodemia la regulación de contenidos o incluso el tema de la censura es un tema muy delicado porque entendiendo el contexto local o sea mexicano pensemos que de pronto si el estado interviene lo que las personas comparten en las redes sociales se va a restringir la posibilidad de muchísimas personas a que tengan diferentes opiniones sobre las cuales seguir elaborando su propia opinión que tengan acceso a diferente información que les haga situarse en un punto de decir como lo que opina esta persona me hace sentido lo que opina esta persona tal vez no me hace tanto sentido pero me gustaría aprender más y de cierta forma a partir de este contraste de información ir delimitando qué les hace sentido ellas mismas y generar opiniones informadas que eventualmente van a devenir en tomar decisiones informadas lo que pasa con el tema de la infodemia que obviamente vino mucho a raíz de toda esta cuestión de la pandemia por COVID-19 que las personas pasan más tiempo de frente a las pantallas y demás es interesante porque finalmente lo que pasa con esta cuestión de la infodemia es que es tanta información la que se comparte que de repente hay una mezcla entre saturación y rumor que hace que las personas a pesar de tener tanta información de nuevo entre comillas a su alcance no terminen por informarse con la información de mejor calidad pero definitivamente quienes van a definir cuál es la información de mejor calidad difícilmente van a ser las empresas a las que probablemente les convienga que consumas ciertos contenidos porque tienen acuerdos comerciales con empresas de publicidad que están haciendo negocio con las redes sociales para ver qué tanto engagement o no sé cómo traducir específicamente el término engagement porque no es realmente como atención y compromiso con es como qué tantas reacciones provocan estos contenidos que están pautados en sus redes sociales pero también estaría como muy complicado pensar que el estado debe ser el encargado de regular cuál es la información de mejor calidad pensando en gobiernos como el mexicano donde digo México es uno de los países es que no estoy segura de si todavía es el país más peligroso de América Latina para ejercer periodismo está muy difícil que creamos que el estado va a ser un buen moderador de contenidos en las plataformas digitales y no es una cuestión de no tenerle fe al estado simplemente es haciendo un análisis de la realidad entender que finalmente este tema es muy complicado y atraviesa muchos matices entre ellos matices que tienen que ver con la libre autodeterminación la posibilidad de tener diferentes tipos de acceso a información pero también el problema de que existan tantas brechas digitales que hacen complicado el acceso a esta información y a su vez la libertad de expresión y todo esto viene en dificultar la participación democrática entonces creo que la idea no sería tanto como legislar específicamente sobre la infodemia sino que generalmente se habrán espacios para entender qué es lo que implica la infodemia en este contexto porque honestamente en México no hemos podido ver que haya un compromiso genuino por parte de las personas tomadoras de decisiones en materia legal para abordar estos temas con la complejidad y el tiempo que merecen esta propuesta del senador Ricardo Monreal honestamente él dice que tiene tres semanas para aprobarla cuando en Europa y no es por comparar México con Europa pero en Europa llevan sobre temas de censura y moderación de contenidos más de cinco años discutiendo estos temas este señor sin siquiera abrir una discusión participativa donde generalmente la sociedad civil puede involucrarse con estos temas quiere aprobar esta propuesta en tres semanas entonces creo que más allá de abrir estas cuestiones de pánico y alimentar indirectamente que haya personas que echanse bien intencionadas por actuar desde la emergencia no se informen y terminen dándonos soluciones que son más preocupantes que el entorno actual sería bueno empezar a abrir estos temas y entender que son complejos y que nos va a llevar un rato poder hacer que diferentes personas participen y se involucren en la conversación para tomarlas en cuenta porque también de nuevo quienes terminamos hablando de estos temas somos muy poquitas personas quienes tenemos acceso a estos foros somos muy poquitas personas y así falta incluir a personas que incluso históricamente han sido visualizadas por el sistema que supuestamente les rige entonces me la re muchísimo perdón pero son temas bien complejos entonces no quisiera dar como respuestas más acotadas o menos precisas porque finalmente eso son temas complejos hay que abordar la complejidad y dejar de creer que hay soluciones sencillas legislar si no se entiende el contexto no sirve de algo lo más preocupante es que que puedan legislar en tres semanas eso es lo más preocupante en fin estrella la otra pregunta quieres responderla dice cómo protegerse de quienes quieren robar información no sé es un poco ambiguo qué es información ahora no sé si son datos o qué pero bueno te dejo eso sí entiendo 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 que sí generalmente lo que más hacemos hoy en día es generar archivos ¿no? de todo tipo al enviar un mensaje al escribir un correo al navegar y se generan registros y entiendo que muchas veces cuando hablamos de robar información o si se habla sobre esta preocupación se entiende como la información personal yo creo que acá todos nadie nadie pone en duda que la información que muchas veces nos interesa es la personal y alguna más seguramente que tiene que ver con tu con tu que hacer o que tiene que ver con algo que te importa entonces desde ahí lo entiendo para mí bueno primero decir que hace rato bromeábamos con esto bueno voy a decir que cómo combatir primero me gustaría agregar algo de combatir la información me parece que ya ha habido diferentes iniciativas genuinas que es cíclico y que muchas veces se ha generado por parte de la misma sociedad civil iniciativas que verifican información en las mismas elecciones pasadas me recuerdo una gran iniciativa de diferentes organizaciones y colectividades donde podías tenías la oportunidad de verificar la información que se estaba generando me parece que también en algunas de las redacciones de diarios de periódicos empiezan a verse a protocolizarse algunos de los puntos básicos que podrían verificar la información que está circulando el control y la y toda la iniciativa del diputado bueno es un temazo que no me voy a meter y voy a continuar sobre la otra pregunta de cómo protegerse de creo que está vinculado cómo protegerse de personas o entidades que quieren robar información creo que hay varias técnicas que pueden ayudar nosotras nosotros generalmente para entender qué es lo que te está preocupando esta pregunta que les hacía ahorita y cómo la entendía de la información y los datos personales es generalmente la pregunta que hacemos para empezar cuando una persona está preocupada y pregunta esto es así como bueno vamos a tratar de ubicar qué información es la que te interesa y ubicas en función de la información que te interese ubicas quién podría estar interesada en esa información y qué se podría hacer con esa información es como de mira pues yo manejo información me voy a ponerla cuál información te gusta así hagamos hagamos un personaje qué información es la que te gusta la que te interesa proteger más información que tus datos personales cuál o bueno por ejemplo de mis datos personales y mis datos bancarios no quiero que la gente sepa qué banco uso ni cuál es mi nombre de tarjeta nada de eso bueno sí 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 no quiero que sepan dónde vivo no tal entonces empezamos a reconocer ahí la posibilidad de que alguien retome esta información de que pueda estar en sus manos esa información yo no empiezo a pensar en los impactos si me roban esta información bueno seguramente si le si le roban si roban la información básica de la centrada información personal a Alex te voy a poner Irma probablemente lo que pueda hacer es generar algunas tácticas inicialmente con el banco para reconocer qué medidas podría con qué medidas podría reaccionar ante tal cosa ante una información privada que pudiera resultar exhibida en algún medio en alguna red social o simplemente publicada que no haya un protocolo claro sobre el control de la información y después de eso pues viene lo importante porque yo creo que ahí nos toca reconocer cuáles son los riesgos a los que está sometida esa información en dónde se encuentra ubicada entonces se encuentra ubicada en nuestro teléfono sí también en nuestra computadora probablemente y también se encuentra pues en el control del banco ¿qué otro lugar podría encontrarse este tipo de información? probablemente si tienes algún tipo de volante que te llegue del banco a tu casa en donde la información está impresa donde qué tipo de cuenta de dirección y a nombre de quién está entonces yo creo que ahí hay varias áreas en donde necesitamos resguardar si ese es nuestro objetivo resguardar nuestra información los robos existen de muchas maneras puede ser que esa información que estábamos ya ubicando que viva en nuestra computadora en nuestro teléfono celular o en que llegue directamente a nuestra casa pues empiezan ya ahí a ubicarse diferentes tácticas que podríamos usar para evitar que se robara esa información le pido al banco que no me envíe los los sobres con la información privada en mis datos que no envíen nada a la casa porque no sé quién pasa por ahí ni qué pueden hacer algo que está ocurriendo mucho en esta temporada en el último año desde que estamos en teletrabajo y que estamos teniendo muchísimo más obligación de estar en entornos digitales se han desarrollado y sofisticado muchos intentos de robo de nuestra información la sofisticación de la que hablo no únicamente tiene que ver con el software porque esto ha existido desde siempre que tú de manera descuidada le des clic algún tipo de archivo que pueda instalar un virus en tu computadora ha existido desde se privatizaron los sistemas operativos pero también se ha agudizado muchísimo más desde el tiempo en que los bancos mantienen más vida y contacto en entornos digitales cómo poder evitar que roben nuestra información o que se pueda acceder a nuestro teléfono de manera no consentida bueno pues logrando digo esto también tiene más matices y tiene más formas de abordarlo pero ahora vienen a la mente algunas de las cosas que podemos hacer todas y todos en nuestra casa es mantener nuestros dispositivos con salud saludables ¿qué significa eso? poder tenerlos actualizados libres de virus nosotros podemos estar instalando algunos programas de virus bastante populares podemos estar también revisando cuáles son esas invitaciones qué tipo de mensajes nos llegan seguro que tú has digo tú porque estoy segura son grandes motores en donde nos llegan mensajes e invitaciones para dar clic desde nuestro correo electrónico sea porque dicen que me llegó recientemente uno donde me avisan que tengo algunas multas de mi auto no tengo auto entonces no este tipo de cosas que te empiezan a llegar que tú dices esto es lógico cómo puede ser que llegue traigo nuevamente la sofisticación porque muchas de estas invitaciones a dar clic para que se pueda robar tu información o que para que puedan infectar tu dispositivo dependen de la orden que nosotros demos o el clic que hagamos sobre una página sobre un archivo adjunto sobre un vínculo que nosotros no reconozcamos nos pasa mucho a las personas que estamos a cargo o al frente de contactos de comunicación en donde nos llegan muchísimos archivos pero hay manera de poder verificar que este archivo no tenga virus hay medida de poder verificar que una página de internet sea nociva hay diferentes herramientas para eso entonces no le saco a profundizar pero siempre y cuando podamos reconocer cuál es la necesidad porque hay un montón de cosas y herramientas que podemos hacer y cada una nos va a servir para algo sea para evitar los virus para poder evitar el acceso a nuestra información pero me gusta muchísimo reconocer la parte y las tácticas que podemos implementar en cómo nos relacionamos con las tecnologías para mí una de las tácticas y herramientas que más me gusta compartir y ejercitar es un poco la desconfianza hace rato hablábamos de cómo se ha instalado en nuestro imaginario colectivo la ciencia y la tecnología y se piensa que la tecnología no falla que somos nosotras que uno hace algo mal entonces algo le puché este ya estoy acá para mí es muy importante reconocer que sí hay maneras en cómo poder prevenir y cómo poder mitigar estos impactos entonces si desean hacer más consultas podemos pasar muchos materiales ahora mismo de cómo ustedes pueden resguardar nuestra información hoy me recuerdo uno que publicó CryptoMeow lo pueden encontrar en cualquier buscador así ponen CryptoMeow y es un felino que se encuentra en Twitter vive en Twitter y generalmente habla mucho y comparte muchos materiales que tienen que ver con el cómo una misma puede gestionar y prevenir este tipo de daños perdón por la extensión pero pues ya casi que para taller ¿no? es así ¿cómo? ¿qué tal? la próxima hacemos taller quiero ahora retomar algunos saludos y comentarios y preguntas de Facebook primero los saludos dice saludos de Irene Soria Felipe Serrano ¿cómo? y luego dice aquí algunas preguntas una es ¿qué onda con las nuevas políticas de WhatsApp? si pudieran comentar al respecto lo poco que entiendes que la empresa va a tener acceso a tus fotos y tus contactos otro caso es Twitter y sus políticas de censura pero ahí va una otra acá dicen en WhatsApp Facebook Twitter son empresas privadas que ponen sus reglas y deciden qué contenidas aceptan y cuáles en su lugar hay comentarios de influencers que son muy misóginos y violentos hacia las mujeres que no son prohibidos por los dueños de las compañías privadas debemos como sociedad cuestionar también las empresas privadas luego la propiedad privada aunque sea la principal libertad para el sistema no debe estar sobre los derechos de seguridad esas son las controversias a las que se enfrenta la sociedad hay que tomar en cuenta que la pandemia del COVID no permite no permite que los todos sean más participativos y bueno hay otra pero quizás tomamos ese bloquecito que les parece una pregunta saludos a todos saludos de vuelta también pero quería hacer una pregunta sobre las preguntas a veces siento que me están haciendo preguntas que son la verdad muy complejas y no sé si quepan todas en el espacio de este conversatorio y digo qué bueno que estén surgiendo estas dudas pero justo no sé ustedes cómo sientan o sea de una vez ya respondemos estas o seguimos por la línea por la que íbamos porque yo sentía que ya teníamos como un track medio armado ya o sea llegar a ciertas como otras discusiones y de repente para hablar de las preguntas es como ¿qué pasó? bueno había que mencionar para mantener esta invitación al público que comente pero también creo que estar en la libertad de responder las que puedan o las que quieran y mantener como dices el sentido de la discusión porque ciertamente son bastante complejas aunque son comentarios entonces adelante o sea justo bueno no sé porque había como mientras también como he escrito algunas respuestas algunas preguntas que nos habían copiado aquí en el chatcito y justo no sé si valga la pena como un poco acotar ciertas cosas chance como responderles más amplio en el chat ok pero de forma más amplia sea no una a una sino de forma más amplia para mantener la discusión yo nada más como en respuesta a esta que decían de la participación que siento que se vinculan un poco todas las preguntas de Facebook a la participación creo que es interesante de nuevo como hacer visible esta parte de lo que ya veníamos adelantando antes de este bloque de preguntas que tenía que ver con cómo las personas acceden a información replican esta información o incluso tienen la habilidad de hacer más accesible la información que quieren compartir siento que en esta parte podemos pensar mucho en la participación política los espacios de organización e incluso cuando sale la pregunta que hacía Lilian Paz me parece muy interesante que se termine acotando un tema de nuevo tan complejo y tan vasto a cuestionar solamente las empresas privadas cuando sabemos o sea ya sabemos y está como ampliamente documentado que las empresas privadas colaboran con el gobierno las empresas privadas incluso hacen estas acciones que se llaman como de lobbying dentro de las regulaciones de los países para definir hasta qué punto se les regula y hasta qué punto no se les regula yo pensaría que entonces estaría bueno que en vez de seguir pensando que el Estado va a dar las respuestas necesarias a todo pudiéramos abrir espacios de participación política donde se incluyeran voces diversas participaciones diversas realidades diversas y eso también lo pienso incluyendo a lo que decía Felipe Serrano de pensar que actualmente no se permite que los foros sean participativos creo que ahí ha habido como obviamente depende de la perspectiva que se tome claramente abierto como esta brecha a las dependencias tecnológicas porque para tener acceso a esta información a estos foros probablemente vas a tener como una conexión estable a internet alguna como pues sí algún especie de aparato que te permita ya sea teléfono computadora o tablet tener acceso a lo que se está haciendo visible a través del video o incluso para simplemente escuchar lo que está pasando pero también pensando en esta cosa que decía Lidia en paz estoy como ligando cosas de manera caótica pero solo como para responder un poquito y dar paso a esto toda esta parte de la ley olimpia creo que justamente algo que hace visible lo que ha pasado en torno a la ley olimpia es que la ley olimpia no fue algo que promovieran ni las personas del gobierno ni las plataformas la ley olimpia fue un esfuerzo que nació de la sociedad civil particularmente mujeres que estaban hartas de que el estado no reconociera las violencias que se ejercían a través de las tecnologías como violencias dignas de ser contempladas en una denuncia o dignas de ser atendidas dentro de una investigación sobre violencia de género y creo que esto es evidente que de nuevo o sea no se trata de que el estado sea como un papá regañón que iba a decir a las empresas malas empresas tienen que hacer esto o el otro se trata de justamente pensar que las personas tenemos un poder muy importante que es el poder político y ese poder político se nutre de las experiencias e intercambios con otras personas que pueden llevarnos a incluso incidir en cómo se toman decisiones en nuestros estados en nuestras leyes y bueno con estados si me refiero ahora a estados específicamente no sé la ciudad de México Nuevo León diferentes estados de la república pero también a incidir en que el estado finalmente represente nuestros intereses de que el estado así como el gobierno de México por ejemplo entonces justo de nuevo es un tema complejo donde debería haber más participación por favor dejemos irnos con la finta de que de repente esto es tan sencillo como el gobierno mexicano regañando a las empresas de tecnología porque no es así y de verdad quien quiera venderles esa falsa dicotomía de que es como el gobierno de México peleando por los intereses frente a las plataformas de las redes sociales está manipulando la falta de información que hay sobre estos temas para llevar intereses políticos a rumbos macabros entonces no caigan en esas discusiones estos temas son complejos y la única forma de realmente desentrañarlos y entenderlos es abriendo espacios para dialogar para desenredarlos juntas para entenderlos juntas y decidir qué queremos hacer informadas no nada más porque manipulen nuestro pánico y nuestra falta de información entonces yo quisiera retomar el tema pero no sé ya hay las adhesivantes que yo quiero retomar el tema que nos parece también central de este panel dale Rodolfo no yo creo que yo lo comparto regresando al punto inicial el tema no está bien pero pero el tema como está planteado es internet más seguro para niños y adolescentes y eso me parece un tema muy muy importante y sensible que es cómo acercar la tecnología a menores de edad en este momento me parece que solo para regresar porque ese es el punto de partida no es empezamos por estos sesgos y demás pero estaba viendo ahora también ese es un tema central de este día creo que nadie lo menciona para niños y adolescentes me parece un tema muy sensible y quizás podríamos entrarle a eso ahora ya les volteé un poquito el track pero quería retomar también no yo creo que está bueno que todo está relacionado realmente el cómo nos relacionamos el de qué forma estamos reconociendo los medios que comunican yo sí ubico un cambio un cambio de época en el que cuando nos vendían regresando un poco al track de hace rato nos venía la idea del internet pues más abierto democrático posibilidades etcétera ubicamos claramente a los medios de comunicación analógicos o de toda la vida como cosa diferente y ubicábamos al internet casi que sin intereses o sea como hay algo ahí que nos posibilita algo entonces poner y volver a ubicar justo en la trama en la que describía Alex en la que hay muchos intereses hay otras formas de cómo se está gestionando y reglamentando ese poder en disputa y la disputa se nota cuando nos nos hacen nos intentan hacer elegir entre una empresa u otra es como nos vamos de telegram porque mira lo que me está diciendo a mí me dijo muchas cosas la verdad o sea que las personas cuando se publica lo que nos están condicionando todas estas empresas cuando se llegó a publicar no sé quién lo hizo no sé cuándo se efectuó no sé en qué momento mediático se detonó pero empezó a visibilizar muchas de las dinámicas y condiciones a las que estamos sometidas para mí de entrada eso fue importante que la gente se preocupara y que mostrara preocupación por ello fue aún más importante porque era como de ah wow entonces no no lo estamos comiendo con pan o sea lo estamos aceptando porque no lo sabemos o sea porque no lo sabemos realmente no o sea cómo qué es lo que estamos aceptando aprendimos a usar la tecnología poniendo a aceptar pensando que si eso iba a ser la ruta de acceso a algo al videojuego al correo a lo que quieras así es como aprendimos las lógicas de cómo funciona la tecnología cuando se visibiliza esto parecía que el debate era como de nos vamos de aquí porque le vamos a hacer boicot es que cómo va a poner nuestros datos nuestros datos sensibles esos que comunicamos que pensamos que lo hacemos en un en un cuartito en un oscurito pues resulta que no y saberlo pues si me inquieta empezamos a recibir muchísimas preguntas sobre cuál era mejor si nos íbamos a telegramos y tal y fue importante la labor y sigue siendo importante reconocer cuáles son esas condiciones si efectivamente una empresa el cambio de empresa cambia nuestra situación o cuál es en dónde están en riesgo nuestros datos y yo creo que lo pasé rapidísimo por las preguntas y respuestas que estudiantes del teléfono disculparán ustedes entonces no no puedo ver la misma pantalla de los chats pero pasaba rápidamente en los comentarios de los colegas aquí a través de Zoom en donde apuntaban efectivamente muchas muchas lo subrayaba no les parece que en lugar de legislar o sea la cantidad de de irregularidades que se generan respecto de nuestros datos personales se empiecen a generar reglamentaciones en torno de los contenidos ¿no? entonces todos nos empezamos a voltear a ver y sí o sea hay que hablarlo para mí el tema es de dónde surgirá esa fuerza política que logre transformar o empujar lo suficiente porque hasta ahora nos hemos estado comunicando a través de las mismas plataformas y empresas que tienen esos controles y traigo a la colación parte de lo que también mencionabas Rodolfo hace rato en donde sí cuando censuran o limitan el acceso a la cuenta Trump se evidencia porque a Trump ¿no? no porque era un grupo de comunicadores de la Sierra de Puebla que le hacen esto que le tiran las cuentas cada tanto ¿no? porque además de huachicoleo este genera y también tendrá sus propias dinámicas pero evidencia una serie de abusos que se viene cometiendo sistemáticamente por parte de las empresas entonces digo ¿no? o sea ¿de qué manera usamos eso para decir en esas estamos ¿por dónde le vamos a hacer? ¿por el Twitter? ahora vamos a ponernos al tuitazo ¿se acuerdan cuando era era una magia ¿no? así tuitazo a las ocho y van a ver cómo movemos no sé quién pues este ¿qué otros caminos podemos encontrar para para poder empujar y cuestionar de manera más tangible además en un contexto interesante porque pues no nos podemos juntar en la calle ¿no? por por temas de pandemia ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿qué caminos hay que caminar para 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 visibilizar más? seguramente pues va a ser la suma de todas las que nos están viendo de los que estamos hablando de estos temas este ¿a dónde le damos? para mí ese es como uno de los temas ahora ¿no? ¿por dónde? ¿por dónde le este ¿por dónde le empujamos? ¿le jalamos? no hay que olvidar en ese sentido que las mismas estrategias que hemos aprendido de algunas campañas o movimientos exitosos que nos aprende todo el mundo no nada más de nuestro lado entonces igual ahora que mencionas el caso Trump pues obviamente sus seguidores y toda esta discusión sobre si los los movimientos y grupos de ultraderecha sería mejor que permanecieran en las redes o se van a ir todavía a la huevo oscura y se van a volver más clandestinos ahí hay una discusión una discusión interesante sobre cómo es mejor controlarlos o contenerlos o contrarrestarlos si en el espacio público o simplemente eliminarlos de ese espacio público en fin tú cómo te lo imaginas Rodolfo te voy a preguntar ahora cómo te lo imaginas o sea este haciendo un ejercicio esperanzador así de de proyección para adelante cómo se lo imagina este yo creo por un lado creo que las empresas sí tendrían que estar sometidas a reglas más transparentes respecto a cómo toman decisiones para para cómo se dice cancelar o sostener una cuenta el caso Trump está ahí y era muy evidente además por la incitación a la violencia y no sé qué tal vez era muy evidente pero creo también que se aplicó ahí a destiempo y fue ya una cuestión así bueno algo tenemos que hacer creo que por un lado se tiene que transparentar esas reglas y que fueran realmente para todo el mundo no sólo para tú pones un ejemplo muy claro si es una una activista que está ahí que nadie conoce seguramente le cierran la cuenta o le cierran más amenazas y no va a pasar nada y por otro lado también transparentar el modelo de negocios no y ahí no sé si es acotable porque obviamente las redes sociales se sustentan y toda esta efervescencia se sustenta en un modelo de negocios y no puedes finalmente no puedes darte un balazo en el pie y atentar contra tu propio negocio entonces ahí tendría que haber una cierta transparencia y bueno está la discusión que en la Unión Europea en el espacio de la Unión Europea ya empezaron y empezaron un proceso a propósito de esta legislación y el tiempo que se lleva con esta Digital Service Act y Digital Market Act que son es una legislación que quieren hacer para todo el espacio de la Unión Europea con otros parámetros que en los Estados Unidos para legislar sobre los servicios de mercado los servicios o plataformas de mercado y también los servicios y las redes sociales creo que ahí hay un paso dicen ellos que se va a llevar más o menos dos años la discusión para salir aunque las propuestas son interesantes pero bueno eso es para el espacio de la Unión Europea yo creo que ese sería un buen un buen paso y quizás recordar también que bueno nosotros hace un tiempo tradujimos un un artículo que fue publicado originalmente en la página en Alemania sobre los moderadores de contenido de en ese caso era de Facebook muy interesante porque una persona se se empleó como moderador de contenido los centros de moderación o algunos de los centros de moderación de contenido de Facebook están en Filipinas y es un caso además interesantísimo de cómo de cómo ellos tienen que cómo moderan ese contenido y bueno que que tienen que censurar además las condiciones laborales en las que están a las que están sometidos son impresionantes no es terrible pero bueno el tema ahí es que decían que existen distintos niveles hay una organización dentro de Facebook eso ya tiene varios años no sé si ha cambiado que tienen cuando son casos difíciles hay un supervisor y cuando son casos de personalidades públicas hay otro equipo y ellos son los que deciden finalmente hay ahí toda una reglamentación privada de cómo nosotros también interactuamos en redes sociales ¿no? porque pues es Facebook entonces creo que también eso ayudaría si se hubiera suficiente presión para que para que por lo menos se hicieran más claros esos criterios en Facebook y también en Twitter que bueno son las grandes redes sociales que seguramente son las que matan la pauta eso es lo que yo veo como un primer paso ¿no? no sé no sé es bastante complejo ¿tú Alex? ustedes ahí por el otro lado ustedes me dejan y yo me dejan pues bueno pues o sea yo creo que algo que se me hace muy interesante y también un poco voy a ligar perdón yo digo que lo estoy haciendo todo como con un caos tremendo y de repente muy vinculado todo esto sí sí esto aquí y acá entonces bueno quiero ligar ahorita justo lo que mencionaba Rodolfo sobre lo que pasó con la eliminación de la cuenta de Trump en Twitter y también como esta imposición de no más cuentas en Facebook y también un poco con lo que mencionaba un poquito antes sobre hablar de lo que pasa con la violencia infantil particularmente la violencia que va como por los tintes de pornografía infantil a través de las plataformas y demás y los vinculo porque me parece muy interesante incluso con cómo empezaba David diciendo esta parte de claro muchas personas desde hace mucho tiempo ya no queríamos ver lo que Trump posteaba y demás y pienso que es muy simpático este fenómeno o sea cuando también mencionaron hace rato esta parte de la primavera árabe las personas queríamos estar en estas redes sociales porque nos permitían informarnos de cosas que claramente no íbamos a ver en Televisa por mencionar un medio ¿no? íbamos a enterarnos de cosas que pasaban en otras actitudes era como claro la misma plataforma te obligaba a compartir de manera concisa ahorita tenemos 480 caracteres pero antes eran 240 entonces tenías que ser como muy precisa en las cosas que comunicabas y era una dinámica distinta hasta cierto punto porque todavía estas plataformas no eran tan populares como lo son a la fecha o sea yo realmente no podría decir que recuerdo con certeza cuando fue que Twitter empezó a incorporar este modelo de negocio a través de venderle como ciertas funciones premium a las empresas de publicidad pero eso no estaba cuando pasaba lo de la primavera árabe y si estaba era como de una forma hiper incipiente porque tampoco había tantas usuarias en esas plataformas de repente cuando empiezan a llegar todas estas usuarias a evitar Twitter y Facebook finalmente hay una serie de intereses que también operan ahí y que tienen que ver con qué es lo que le gusta a la gente ver y si esto le gusta tanto a la gente cómo lo hacemos mercadeable o cómo lo hacemos vendible y hasta cierto punto si esto no le gusta a la gente ver cómo hacemos que no se vea tanto pero sin meternos en temas de moderación censura y demás entonces creo que aquí hay una conversación muy interesante e incluso quiero traer a colación un ejemplo que no precisamente pasó ni en Twitter ni en Facebook pero que también tiene que ver con otro tema que surge por ahí en esta cuestión de las violencias que tiene que ver con no sé si se acuerdan hace un año más o menos cancha un poquito más en esta plataforma de Spotify acá en México se hizo muy sonado el caso de un músico que hacía letras súper misóginas pero misóginas al grado de hacer apología del feminicidio entonces varias mujeres se organizaron a través de Twitter para hacer visible que este músico que también compartía sus videos en YouTube y demás tenía una amplia base de seguidores en Spotify y todas sus canciones están listadas y era cómo es posible que Spotify permita que este personaje esté ganando dinero por las reproducciones de canciones que son hiper violentas contra las mujeres en un país feminicida realmente es un tema complicado pero es un tema que de entrada nos toca en la indignación sobre todo y es como obviamente o sea esta persona cómo puede estar haciendo negocio con algo que eventualmente se traduce a que en México hay en promedio 11 feminicidios al día entonces de repente Spotify sale le cancela la cuenta a esta persona como en un compromiso con la comunidad diciendo como claro claro tienen razón esto pues no tenemos una política real de moderación de estos contenidos porque libertad de expresión arte llámenlo como quieran pero nosotros no podemos albergar como estos contenidos en nuestra plataforma ok le cierran la cuenta a este señor pero el señor sigue teniendo su plataforma de YouTube o sea tenía la página ahí seguía difundiendo estos contenidos seguía teniendo su audiencia y finalmente la audiencia probablemente lo siga siguiendo pero nosotras no sabemos qué pasa ahí porque de repente ya perdimos este vínculo con saber qué pasaba en esa comunidad de potenciales agresores de mujeres o por lo menos personas que fantaseaban con esta idea de violentar mujeres entonces creo que algo similar pasa con lo de Trump o sea Trump de repente ya no tiene su plataforma ni en Twitter ni en Facebook pero si Trump quiere utilizar el New York Times para decir algo va a ir al New York Times y probablemente alguien le dé una entrevista y probablemente se publique o sea el poder que tiene ese señor obviamente no no estoy comparando el poder de este músico desafortunado con el de Trump pero finalmente son personas que tienen otras plataformas o sea que pueden habitar otros espacios y que los mensajes que quieren sacar van a salir en el caso de por ejemplo mujeres o personas de la diversidad sexogenérica que comparten información sobre educación sexual y reproductiva que de repente son censuradas muchas de estas personas recurren a las plataformas de redes sociales porque son esas las que les permiten tener esta vinculación con las audiencias y de repente son censuradas y estas personas cuando son censuradas de pronto no tienen otras posibilidades de tener el alcance que tienen a través de estas plataformas como el que tiene Trump por ejemplo entonces siento que de nuevo haciendo esta inspección más como con lupa o hilando más fino sobre estos temas hay que pensar que si bien hay casos que son muy sonados esos casos no son una muestra representativa de la realidad de la mayoría de las personas que gritamos internet y cuando gritamos como sí que le cancelen la cuenta puede parecer muy bonito este ejemplo de claro y las personas organizaron y callaron a Trump de las redes sociales pero es similar de cierta manera a cuando de pronto vemos que hay personas protestando en la vía pública y a alguna persona no le parece porque eso genera tráfico y esta persona tiene una vida muy muy importante y muy muy ocupada y esta persona de repente se avienta el hiper desafortunado comentario de ojalá lleguen los granaderos y los saquen de la calle bueno los granaderos que ya no existen según Claudia entonces ajá esta persona puede soltar ese comentario y todo bien gracias pero de repente cuando esta persona se siente indignada porque la persona que actualmente gobierna el país es una persona que le cae mal y va a protestar en su coche muy dignamente en reforma esa persona no va a querer que los ganaderos inexistentes vayan y le repriman entonces es algo similar pensemos que cuando gritamos que padre que le quitan la cuenta a Trump estamos jugando o más bien estamos jugando sobre hielo muy fino porque de repente algo que pareciera que estaría padre celebrar que ya no vamos a escuchar o ya no vamos a leer los comentarios nefastos de este personaje puede venir en que probablemente este personaje haga otra plataforma o se junte con un montón de personas que la habiliten otras plataformas como era en el caso de Parler y Gap donde estas personas se siguen juntando sobre estas mismas ideas de extrema derecha super racistas super nacionalistas que terminan deviniendo en cómo se organizan para seguir ejecutando estas violencias pero finalmente el resto de la población no se entera de que eso pasa porque esta cosa todavía esta cosa llena de odio llena de violencia termina relegada al silencio y podremos decir que bueno porque yo no lo quiero ver pero si nosotras no vemos eso también hay una parte de responsabilidad yo sé que el concepto de comunidad es complejo y retomando los armadazos que decía este tenemos armadazos pendientes en ese tema pero también cito que hay una parte de corresponsabilidad comunitaria que hace muy visibles las redes sociales hay cosas que no nos gustan de la sociedad obviamente pero la forma de lidiar con lo que no nos gusta no es ay no no lo quiero ver que lo quite la plataforma la forma de lidiar con lo que no nos gusta es enfrentarlo y hablarlo y saber por qué no nos gusta y probablemente abriendo sus espacios y lo pienso mucho también según yo lo iba a relacionar con la violencia infantil pero la verdad es que creo que ya no se me acomodó ya no cuadro no porque de pronto o sea pensaba que es muy importante también vincularlo con lo que está pasando por ejemplo hay que nombrarlo como es las agencias las agencias las agendas ultraconservadoras evangélicas que están presentes en la política mexicana que de repente también se vinculan con algunos movimientos feministas por falta de información por falta de acceso a otros recursos y que terminan promoviendo que a través de redes sociales se potencie muchísimo esta cuestión de la violencia transfóbica y eso es real y eso cualquier día que ustedes entren a la pitósfera mexicana pueden encontrar debates súper recalcitrantes en torno a este tema que finalmente cuesta vidas en los dos sentidos cuesta vidas de mujeres cis cuesta vidas de mujeres trans y cuesta sobre todo la participación de personas diversas en estos espacios de debate donde todas deberíamos estar participando y podemos ir por la vida cancelando cuentas censurando gente y lo que se les ocurra pero finalmente de nuevo hay una parte de corresponsabilidad comunitaria que hay que abordar porque de repente hay mujeres que se llaman feministas pero tienen ideas ultraconservadoras habrá como una especie de cuestión de acceso y manipulación por ahí porque hay personas que de repente dicen que son hipercatólicas siendo que el catolicismo promueve cuestiones que tienen que ver muchísimo con generar espacios de acuerdo espacios de voluntad de espacios de como este entendimiento hacia las otras personas y de repente son estas personas quienes promueven agendas que son antiderechos siento que justamente las redes sociales nos permiten un poco abrir el ojo y darnos cuenta de que las cosas son más complejas pero chance la censura y celebrar como estas cuestiones de que de pronto le corten la cuenta a alguien habría que matizar porque de nuevo no es lo mismo cerrar la cuenta a Trump que cerrar la cuenta a una persona que está haciendo difusión de información sobre salud sexual y reproductiva que probablemente alguien que está moderando contenidos en una de las empresas que ya mencionaba Rodolfo en otro país leyendo lo que pasa en Twitter México que no tiene por qué entender el contexto porque además está en una situación hiperprecarizada de repente va a decir ¿sabes qué? yo veo que esto es un aparato sexual reproductivo y no sé si sí si no ¿qué onda? mejor voy a quitar esto de acá porque yo tengo que hacer mi chama entonces creo que por ahí sería muy importante de nuevo entender o empezar a matizar que estos son temas bien 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 complejos y las conversaciones sencillas no nos van a alcanzar para habilitar como todos estos espacios de diálogo donde se vale que no tengamos las mismas ideas se vale que discutamos de diferentes puntos pero finalmente es eso hay que discutir hay que darle el tiempo que merece porque finalmente aplaudir la censura nada más por lo que pasó con Trump por el amor de lo que más quieran es Trump es el presidente de otro país ni siquiera es México hay que llegar acá otra vez hay que bajarlo a nuestro contexto hay que entender qué pasa aquí y chance a partir de eso tomar decisiones que generalmente reflejen los intereses de la sociedad mexicana pero un programa tanto no nada se ve que está emocionante es como no ¿por qué? me encanta esto ya empieza a ser un café es un temazazo para muchísima discusión y va a seguir va a seguir inclusive hay un Facebook creo su consejo ¿no? para discutir sus políticas y van a discutir el tema de la cuenta de Trump si la van a la van a reabrir o la van a dejar de acancelar definitivamente y lo que acuerde ese consejo las conclusiones a las que lleguen va a ser va a ser inapelable porque la van a aceptar ya estamos casi teniendo ahí una especie de tribunal privado de opinión en fin hay que ver qué pasa con ese caso y seguramente el Twitter igual pero y vuelvo al punto ¿qué onda con la con la tecnología con las niñas y niños y adolescentes ¿qué hacemos en esos casos? ¿o cómo cómo podemos acercarles o hasta dónde? a ver ese es otro otro tema y no es que sí sí no yo me quedé enganchada con la emoción hace rato porque no les estaba diciendo mi perspectiva ¿no? de cómo posiblemente podría apostarle y a qué y mucho se vincula con el ya les decía ¿no? desde el inicio la relación con la tecnología voy a tocar el tema de las infancias porque se me hace súper súper relevante también en este contexto que en donde bueno pues prácticamente muchas de las personas personitas que están y lo digo personitas con todo respeto sin minimizar ¿no? sino como personas chiquitas este que en su acceso a la a la escuela al seguimiento a la escuela o tal muchos de los datos se han personalizado para ellos se ha entregado en charola de plata muchos de de los accesos de datos personales de de cómo nos vinculamos con la tecnología hablando de economía de la atención ¿no? o sea reconoce una vigilancia masiva que reconoce que a qué estímulos despierta y con una serie y una suerte de de otros posibles este controles y análisis etcétera que no siempre beneficie a las infancias yo recuerdo hice en algún participé en algún momento hace como unos dos años ahora ya en una investigación que trataba de localizar las experiencias de las personas que diseñaban la tecnología y digo localizar porque era como ubicar desde dónde y quién estás detrás de las tecnologías cómo las diseñan en ese entonces salía unas notas fabulosas porque algunos de los en ese tiempo eran de técnicos de google decían no yo y tú permite ante la pregunta de y tú le das computadora a tus niños de de 20 personas que se les hizo la entrevista solamente 17 de esas personas permitían que sus hijos tuvieran acceso a los dispositivos digitales casi todos estaban en escuelas montessori en donde el ejercicio es otro en donde te relacionas de otra manera con tu con tu entorno en donde estás también alejado de los dispositivos digitales y lo menciono de manera particular porque yo decía pues obvio que eso brinca no es como de por qué no dejas a tus hijos que visiten los dispositivos donde tú participas en el diseño pero por qué no y uno empieza a pensar posibilidades regreso a nuestro contexto en donde difícilmente algunas de las personas que pueden compartir una computadora en toda la casa para todas las tareas de la casa pueden poner atención en los filtros y en cómo nos relacionamos con la computadora no voy a hacer mención de manera profunda en cómo también se utiliza el teléfono como una zonaja en donde cualquier tipo de inquietud de parte de los niños es como de tomar con el teléfono o la publicación de su vida desde niños por parte de los padres igual ese como en una condición en un contexto para mí la educación como algunas compañeras le llaman la alfabetización digital me parece un ejercicio permanente que necesitamos reconocer como una actividad permanente que es posible que si la esperamos desde el estado llegue es posiblemente no entonces nosotras cómo podemos actuar en esa en esa actividad de qué manera podemos aprender junto a las niñas y niños en cómo relacionarnos con la tecnología sin que esta se vuelva el centro de la vida cómo volvemos a ponernos en el centro de la vida acercarnos no o sea reconociendo el centro de la vida como las formas que sustentan la vida o sea el cómo nos allegamos el cómo crece una planta el cómo nos vinculamos con los demás de otra manera me parece que esos son temas claves y sustanciales que podrían ayudar a tener otra relación con la tecnología porque entonces miras a la tecnología no como el fin en sí mismo y lo veo porque platico porque convivo y vivo de pronto con un adolescente que nació con un teléfono en la mano que a duras penas me da bola porque sí que decías de qué se trata yo yo lo digo al pedo perdón pero sé que es una labor importante sé que es una labor en la cual la economía de la atención necesitamos entrar y volver a regresar como a relacionarnos de alguna forma no tengo soluciones pero sí que reconozco muchas propuestas reconozco propuestas materiales y desarrollos por parte de colegas que justamente se acomodan las pedagogías a poder desde que nos relacionamos de una manera distinta también a transformar nuestra actividad en la internet no voy a decir porque hace rato casi caíamos en la trampa de considerar a las redes sociales como internet y yo creo que si queremos y esperamos un futuro en ello empecemos a reconocer que el internet es amplio que necesitaríamos habitarlo de otra manera y y eso empieza creo desde la casa suena trillado pero creo que es una manera súper efectiva de poder replantear el cómo nos vinculamos con la con la tecnología sin prohibición pero con algunas negociaciones interesantes en donde podamos ver ejemplos de los riesgos que están así como enseñamos los riesgos de la calle mira que pasa rápido un carro mira que si te vas por esta calle y por este rumbo tal y tal pues más o menos así yo creo que eso lo hemos abandonado y dejado a las plataformas ahora justo la próxima semana están intentando generar como decía Alex estos espacios de diálogo en donde de diálogo en donde se reconozcan otro tipo de tecnologías y de plataformas que no estén ubicadas solo en las empresas que lo han visto son los monopolios de todo así que nos conectan que gestionan la información el drive los documentos las reuniones en línea este explorar posibilidades y alternativas es una chamba pero vale la pena y yo le sigo apostando a eso sin querer terminar como mi pero creo que nos estamos acercando al final pero es mi apuesta yo creo que es una vale la pena empezar a explorar por necesidad o sea es como antes era casi que ideológico así oigan pues vamos a ponernos libres y abiertos buena onda no sé qué hoy en día estamos viendo que es una necesidad explorar alternativas apostar a las alternativas es este también como poder apostarle una vida digna solo solo quería decir que es un hoy hoy en día hemos tenido un tremendo tropiezo en esta por lo menos esta idea ¿no? de de tecnologizarnos justo por la pandemia la la solución que ha habido por lo menos en términos educativos es conectar a todos los niños y niñas para tener sus clases entonces en esa idea que parece muy bonita en este momento estamos empantanados y es un reto mayor esta posibilidad de tecnologizarse en momentos en que los niños ya de por sí tienen acceso no hablando y dejando al lado el tema de la brecha y tal ahí tienen acceso ya a la tecnología y luego tienen que pasarse no sé cuántas horas conectadas y conectados para tener sus clases en línea y para conectarse con sus compañeritos y enviar tareas y todo entonces justo lo que decíamos al inicio pareciera que para los problemas existentes siempre hay una solución tecnológica yo diría una falsa solución tecnológica pero en esas estamos ahora y hay un problema se lo digo como padre de lo que va a pasar con todos esta por lo menos aunque sea un año que va a pasar con todos estos niñas y niñas que están teniendo poquísima interacción presencial y todos están dando a través de las plataformas sociales entonces tenemos ahí un retorte en esta idea de volver a la naturaleza volver a la interacción y todo que hacemos yo la verdad es que veo como un poco esta como este desencanto sobre todo de las tecnologías con muchísima esperanza por un lado siento que el darnos cuenta de lo endebles que fueron estas soluciones basadas en tecnologías que propuso el gobierno mexicano para sortear lo que se venía con las crisis en materia de educación laboral y también la sanitaria nos hace realmente ganar una nueva conciencia ahora yo esperaría cada vez que en campaña alguien ofrezca tecnosoluciones únicas e irrefutables para dejar de ser tan ingenuas como a nivel sociedad y decir como no o sea vimos que no funciona y justo dentro de estas vetas que se evidenciaron esta dependencia tecnológica vimos lo colapsado que estaba el sistema educativo por ejemplo del que recién hablaban o sea no basta tener el acceso a internet o incluso ofrecer estos puntos de acceso en la calle cuando finalmente hay una crisis que tiene que ver con las estrategias pedagógicas más allá de las tecnologías no podemos depender de las tecnologías y finalmente creo que es chistoso porque empezamos hablando de estos temas por el día de la internet segura pero finalmente por internet y creo que algo muy bonito de esto tiene que ver con que internet probablemente sea una herramienta pero no es una solución y el intentar depender de internet como una solución para todo y además pensar que justo internet y las tecnologías van a resolver tantos problemas tan graves tan complicados tan de raíz es una falsa esperanza y creo que por lo menos ojalá las personas que nos están escuchando quienes se quedaron quienes nos vean después de tiempo lo que sea se puedan quedar con esta idea o sea no no se vale que nos sigan vendiendo falsas esperanzas quienes tienen el poder quienes tienen el control de estas tecnologías quienes tienen incluso más allá de las tecnologías otro tipo de poder dentro del país que habitamos y siento que finalmente justo de nuevo empezamos hablando de internet y qué bonito recordar como con tantos años de distancia que en la primavera árabe internet fue una herramienta para provocar conversaciones provocar que la gente se organizara para provocar que la gente actuara pero las propuestas que se generaron a través de la primavera árabe no eran vamos a tuitear hasta que se nos quemen los ojos frente a la pantalla o hasta que ya nos sintamos los pulgares las propuestas eran llevar estas provocaciones al espacio político llevar estas provocaciones a las acciones que también era lo que decía este cuando hablaba de su experiencia con internet entonces creo que es muy bonito recordar eso y aunque no terminemos en la nota más amable o más alegre justo por lo que estamos viviendo actualmente y las brechas que se abren y se evidencian creo que tal vez sí podemos tener una nota alegre pensando en por ejemplo o sea campañas que se han generado en los últimos años aquí en México la campaña de Salvemos Internet la campaña de Ni Censura Ni Candados por ejemplo que fueron muy potentes y que hicieron de nuevo no en las mismas dimensiones de la primavera árabe obviamente pero que provocaron conversaciones y que acercaron a muchísimas personas a temas que tenían que ver con participación política y democrática que lamentablemente el gobierno no logró abrir a esta participación entonces creo que sí o sea finalmente hay muchos retos hay muchas esperanzas muchas desesperanzas también pero creo que es muy bonito que hayamos tenido este espacio para justo un poco hacer estas provocaciones y hablar de forma tan caótica y a la vez tan necesaria que justamente evidencia lo complejo que es esto y la necesidad que hay aún de seguir abriendo estos espacios de intercambio y aprendizaje colectivos definitivamente pero sí creo que dimos una vuelta a pesar de que hay varias ramificaciones pero pero tú lo has mencionado finalmente tiene sus bondades y tiene un montón de riesgos no es todo blanco y negro hay muchísimos matices en este ecosistema entonces Estrella me gustaría también que como una reflexión final más conectadas más seguras yo creo que hemos hecho el recuento espero que no haya sido de terror muchos de los comentarios que compartieron muy amables y muy potentes también en reconocer y problematizar si entre más conectados más seguros probablemente no probablemente el desafío sea o los desafíos sean grandes para mí es importante invitar y dejar la idea de poder explorar alternativas que nos permitan hacer nuestros propios espacios seguros generar dentro del internet posibilidades en los que sí podamos proteger algunos de estos datos falsa esperanza es también una industria de la seguridad que nos vende herramientas y herramientas y herramientas que pueden protegerte y mantenerte protegida nos hemos enfrentado en el último tiempo justamente a la consecuencia que nos dejó el tecnooptimismo este tecnooptimismo que era como pero permíteme llévate esta herramienta que te hace esto esto el otro y aquello y ya se la instalas y como si nada y nuestra lógica en nuestra lógica de consumo que el más súper rebelde de los rebeldes tenemos ahí en la segunda la tercera capa de la piel que de pronto nos podría pues si no engañar nos podría parecer muy sexy y fácilmente convincente ¿cómo hacemos para seguir habilitando espacios en donde nos sintamos cómodas? ¿de qué manera podemos dotar nosotros esa seguridad o esa esos espacios que podamos generar a nivel de las tecnologías también en las calles y pues nada yo no me quiero extender mucho me parece que si estamos en buen tiempo de poder generar y fortalecer iniciativas que lo permitan tenemos varios ejemplos de esta no me voy a quedar así en lo súper abstracto hay mujeres locas por cierto distribuidas en muchas geografías que han empezado a hablar desde hace tiempo sobre el internet feminista y esto ha permitido generar el espacio posiblemente no ha cambiado las condiciones de las empresas o la disputa entre las mismas nuestra vulnerabilidad ante algunas redes ni nada pero sí ha posibilitado generar o iniciar proyectos en donde hay y se sobre la base de algunos principios se empiezan a generar y a gestionar por ejemplo contenidos a gestionar tecnologías a poder implementar y desarrollar arquitecturas que pueden posibilitar lo que nos estamos proponiendo hacer yo creo que no solamente es de las feministas tienen y hay que mencionarlo porque esta iniciativa existe y yo creo que de la misma manera maestros pedagogos están haciendo su parte están explorando esta posibilidad y yo creo que hay como mucho por andar eso eso quisiera solamente concluir con ello mencionar que existen que hay posibilidades que vale la pena andar esperanzadoramente otros caminos y pues nada muchísimas gracias Rodolfo por invitarlos por invitarme gracias esperamos también que nos pases esa información sobre estas iniciativas para no dejarle nada más salir en lo abstracto y que podamos compartir por todas estas malditas redes sociales estas que posibilitan y mira ahí está una de las tácticas que es como ahora mismo estamos saliendo por Facebook está transmitiendo por allá porque es la infraestructura que puede sostener un montón de espectadores al mismo tiempo ¿no? ¿qué otra manera podríamos distribuir los mismos contenidos? entonces capaz de que ahí lo lo grabamos permitimos que mucha gente acceda no sé cuántos estemos conectados pero está muy bien que se piense en eso dejaremos que Facebook gestione este contenido y que lo resguarde por los años y los años seguramente pues yo pienso que igual no podríamos dejarlo porque igual decide después que no es un contenido que le agrade entonces que nos va a quitar y que no sé qué bueno pues ¿cómo hacemos para que ese registro se quede no? y yo creo que por ahí o sea yo tiendo mucho a pensar en estas cosas por suerte nacimos en México entonces es como de cómo le hacemos ¿no? así de por aquí o le hacemos por allá o tal tal entonces si no tiendo a pensar en eso y apelo a esas habilidades y la construcción de redes sociales alternativas que parece muy ambicioso pero ¿por qué no? soñar un poquito no y que se construyen de otra forma o sea posiblemente no será otro Facebook o no será otro ¿no? pero que se van construyendo de muchas maneras que se va a mí me me interesa y me enloquece y me apasiona también reconocer que sí que sí hay posibilidad David ¿tú estás acá o en Alemania? porque si estás allá es muy tarde ¿no? no estoy aquí en la Ciudad de México muy cerca de la Ciudad sí ¿puedo decir algo? claro claro ya estamos despidiéndonos todo las gracias no agradecerte a ustedes yo este evento me ha demostrado una vez más que tan complejo ese estudo tan complejo y lamentablemente se pone cada vez más compleja en la medida en que la internet y las redes sociales he aprendido que hay que distinguirlas muchas gracias pero que que estas organizan por no decir colonizan no solamente nuestra vida económica pero también social emocional intuitiva no sigue hasta los sueños etcétera ¿no? y lamentablemente que por más compleja que se vuelve la situación más fácil para las empresas mantener el status o incluso ampliar su poder además es un es un campo de la economía moderna que es impresionante y inédito en su grado de concentración de poder financiero y político ¿no? no existe ningún otro ramo ni automotivístico ni de acero ni de nada donde hay un tal grado de concentración ¿no? es impresionante pero yo tengo la impresión o sea me gustó mucho Alex que tú recordaste que para la primavera árabe yo hablé del acto de ingenuidad ¿no? que cometimos al considerarlo y al gran futuro pero que ellos utilizaron las redes sociales por ejemplo como herramienta y que ¿para dónde fueron? para el espacio real ¿no? a la calle y y se dirigieron su digamos su destinatario fue la política real y lo mismo con los chavos y las chavas en Hong Kong en el 2019 2020 ¿no? fue exactamente lo mismo y ahora mucho más recién yo yo tengo la impresión o sea un poco mi esperanza positiva es que estamos como a un punto de partida yo creo que eso que mencioné del grado de concentración y todo no va a seguir así está empezando un movimiento de resistencia y de concientización y en ese sentido exactamente estrella como tú dices ¿no? la alfabetización digital es una tarea y una actividad permanente ¿no? y en eso ya las mujeres tienen un papel especial muy importante y por eso ustedes son muy importantes en este sentido y por eso nos felicito a nosotros mismos de la fundación que hemos pensado en invitarlas a ustedes y de haber hecho este evento entonces muchísimas gracias yo puse en algún momento el chat descubrí que tenemos una entrevista con estrella en nuestra página de dos mil dieciocho pero seguramente sigue actual y pues vamos a seguir ¿no? o sea que es una actividad permanente como tú dices entonces muchísimas gracias Alex y estrella y que les vaya muy muy bien en su en su trabajo y pues cuídense mucho igual muchas gracias a todas a todos ojalá la próxima sea en vivo ay con pastel de verdad por favor prometido cuídense gracias 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 gracias